Bueno, lo que yo creo y es lo que he escrito es de que el Instituto de Estadística a partir del 28 de julio debiera hacer una revisión sistemática de las cifras a fin de sincerarlas, dar los valores reales, señalar los elementos que son inexactos. Por ejemplo, hay cifras oficiales que el CEPLAN está utilizando para el PBI de Madre de Dios. Eso es inexistente. O sea, el Madre de Dios es esencialmente un sector informal y no hay mediciones sistemáticas del sector informal. Entonces yo creo que tenemos una gran porción del Perú que ha sido ignorada en la medición oficial. Se ha hecho un censo económico el año 2008 y no se ha hecho un censo agropecuario. Y aún así, ahí sí se pretende tener un nuevo año base sin sector agropecuario. El CEPLAN, por ejemplo, está sacando datos agrícolas del año 94, con miras al 2011. ¿Por qué? Porque el INEI se negó a hacer un censo agropecuario en el 2008. Esos son los problemas reales. Entonces hay mucho trabajo que hacer en cuanto a cifras, digamos, para justamente tener una medición exacta y por lo tanto hacer proyecciones y trabajar sobre la base de cifras reales. Y sobre todo para focalizar el gasto público. Yo creo que mi mayor preocupación es que esas cifras tienen que ser exactas para poder hacer más eficiente el gasto público. Si no, el gasto público se puede ir en zonas donde ya han sido satisfechas demandas sociales y no se efectúa gasto público en donde las demandas sociales son más urgentes. ¿Usted cree que la inversión en gasto público va a ser ineficiente si esto no se corrige? Ya es ineficiente. Más ineficiente. Y la prueba es todos los conflictos sociales que tenemos innumerables a pesar del auge económico fabuloso que tenemos. Entonces hay una contradicción abierta entre el auge económico que supuestamente existe, que sobra dinero, pero de otro lado las protestas sociales que son prácticamente infinitas. ¿Usted aceptaría volver al INEI en el caso de que se lo propusieran? Ah, sí. Yo quiero volver al Perú cuanto antes. O sea, yo estoy en el exilio en contra de mi voluntad. O sea, el presidente García en diciembre del 2006 dijo que yo merecía la cárcel. En octubre del 2007 me llamó fugitivo. Y si alguien me ofrece un trabajo mañana, mañana yo regreso. Bueno, ahora Gana Perú está trabajando de la mano con Perú posible. ¿Podría usted de repente cuando vence su contrato en febrero del próximo año estar de vuelta por aquí? Si se lo ofrecen. ¿Trabajaría para el gobierno? Yo trabajé dos semanas con el gobierno de García hasta el punto donde el presidente García mintió sobre el censo de población. O sea, lo que queda claro es que tengo una reputación profesional. Esa reputación profesional la pienso mantener por encima de todo y estoy dispuesto a trabajar con el nuevo presidente como estuve dispuesto a trabajar con el presidente García como antes trabajé con el presidente Toledo. Gracias, señor Mato, por acompañarnos. Creo que esto último que usted ha mencionado sobre la focalización del gasto social es muy, muy importante en realidad. Para este o para cualquier otro gobierno hay que trabajar sobre la base de cifras claras. Así es. Muy amable. Gracias, señor Mato.